¿Qué es la devoción de los mil Jesúses? 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 ¿Qué es la devoción? ¿Qué es la devoción de los mil Jesúses? Jesús, 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 Jesús. Jesús, si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, santísima cruz mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia Satanás, que conmigo no contarás. Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima, que conmigo no contarás, porque el demonio no contarás, slept conmigo, Señor, Jesús, 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 Satanás a mi casa no entrarás y nuestros corazones no reinarás porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, 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 Jesús. Jesús, renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz el神 Joe, mi abogada, a mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús,isés, Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte, si a la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré, le diré, que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 santísima, mi abogada, en la vida y la Santa Cruz, mi abogada, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, que no tiene parte de mí, porque le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 renuncia Satanás que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 renuncia Satanás que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Santísima Cruz mi abogada has de ser, en la vida y en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, en nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 renuncia Satanás que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 renuncia Satanás que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 santísima cruz, mi abogada, si a la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte, si a la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, en nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de la Santa Cruz, si a la hora de mi muerte, por ejemplo, Quelけれ德 laniners ante la Santa Cruz de la Santa Cruz de la Santa Cruz de la Santa Cruz, que conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Liquid conmigo. Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, 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 conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte, si a la hora de mi muerte, el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, que conmigo no contarás, Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Satanás a mi casa no entrarás y nuestros corazones no reinarás porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré, le diré, que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima cruz a mi abogada, mi abogada, mi abogada, que en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, satanás, 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 conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Satanás a mi casa no entrarás y nuestros corazones no reinarás porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Renuncia Satanás que conmigo no contarás porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, 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 Jesús. Renuncia Satanás que conmigo no contarás porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, 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 si a la hora de mi muerte el demonio me tentara le diré que no tiene parte de mí porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Santísima Cruz mi abogada has de ser en la vida y en la muerte me has de favorecer. Renuncia Satanás, si a la hora de la Santa Cruz diremos Dios, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare le diré, Satanás, 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 conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma porque dije mil veces Jesús, 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 Jesús. Jesús. Satanás, a mi casa no entrarás, y nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, 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 conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, 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 a mi casa no entrarás, en nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces, Jesús, 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 Jesús. Renuncia, Satanás, renuncia, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Oración final Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, 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 Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video.